Hoy en la mañana cambió un poco la idea de la intervención y sí entra a relatar lo que dice en los diarios pero leí en la nación un texto de la editorial que se refiere al lamentable hecho de que no ya un juicio político a la fecas me parece que es un inicio, es un tema para reflexionar con preocupación en el marco de una ofensiva de destrucción de cuanto vaya en el Poder Judicial de la Nación de jueces independientes, de jueces que quieran modificar o que tengan autonomía frente a la hegemonía permanente desde el Estado y en el Poder Judicial Entonces se suma que en la semana renunció la jueza Rébori por la ofensiva contra justicia legítima de que le iniciaron juicio a Ana María Figueroa un juicio político por recibir computadoras para poder comprobar la calidad de su trabajo en el Poder Judicial y eso me hizo regresar a una intervención que hizo Milta Mántara la vez anterior, la asamblea anterior sobre las declaraciones de Zapalón que de manera, yo creo, merecen un calificativo muy severo desde un poder político que tiene como lógica dos palabras que voy a juntar una de la cual habló Horacio y otra de la cual habló que es una destrucción y otra democracia de un poder político que tiene como objetivo la destrucción de la democracia o sea, el hecho de que hayan sido instituidos en el poder por medio de las elecciones no significa que no tengan como objetivo la destrucción de la democracia entendida la democracia como una lógica sustantiva esto es como lo planteaba Lincoln poder del pueblo por el pueblo y por el pueblo y efectivamente volviendo a lo de Zaffaroni más allá de la formulación literal dirían los ecualistas no por la enunciación lo que Zaffaroni plantea es un grito de alerta en contra de las condiciones en las cuales se está desenvolviendo el gobierno para destruir las condiciones de vida de la población y para destruir toda la construcción institucional que se hizo durante el periodo del gobierno nacional y popular porque voy a ir a una cuestión que me parece interesante desde el punto de vista económico ahora aparecen las derechas del establishment y los diarios diciendo bueno, no hay programa hace falta un programa hace falta unificar la conducción económica para que haya un programa en realidad lo que hay es la puesta en marcha ya de una maquinaria de destrucción de lo que nosotros instituimos como un programa de reconversión en Argentina de salida del neoliberalismo esta etapa es una etapa altamente destructiva y esto más allá de la conciencia o no de cada uno de los agentes que lo está llevando a cabo es una política una política deliberada que no por primera vez que no por primera vez se desenvuelve en la Argentina estaba leyendo estos días un textito un libro de Raúl de la Torre y de Néstor Restribo sobre el rodrigazo en donde digamos hay una investigación y en esa investigación aparece Ricardo Sim que fue el secretario de Coordinación Económica de Rodrigo donde están todos los elementos por los cuales había un proyecto deliberado se trataba de llegar con determinadas medidas a generar las condiciones para destruir todo el ramado anterior que se había hecho durante la aplicación de la política del año 1973 año 1975 y acá lo que se hizo fue destruir acá lo que se hizo durante estos años fue destruir sacaron los controles devaluaron desregularon el comercio exterior facilitaron en términos económicos la salida la salida significó desarticular todo lo que nosotros habíamos apoyado y que se había construido en el periodo interior que fue bastante y fue mucho y que estaba inscrito en una política que había avanzado en la coordinación con otros países de Latinoamérica en tratar de construir las lógicas las utopías los sentidos y la pasión por la autonomía latinoamérica quiero en este sentido ir al 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 discurso de Macri que refleja que en términos de la de lo que se propone que es la destrucción de la idea de conflicto sobre la cual la idea de conflicto una sociedad injusta y desigual como la Argentina es la idea que permite construir su reconversión a una sociedad más justa entonces los temas que se toman son temas que en general en general tienden a reducir porque es inevitable que algo subsista a reducir la idea de conflicto la idea del uso del cinturón de seguridad por ejemplo tiende a destruir la idea de conflicto la idea de la existencia de los espacios verdes tal cual como está planteada en el tono que está planteada tiende a destruir la idea de conflicto inclusive hay una cosa que formula mucho los neoliberales y no solo los neoliberales en economía que es que el flagelo a destruir es la inflación o sea hay un fenómeno que se subjetiviza como enemigo mientras las clases sociales dejan de ser un sujeto para reemplazarla por la palabra factor y convertidas en una mera relación tecnológica sobre la cual solamente un pensamiento que el libro sub entre comillas podría existir digo esto en el sentido de que en el desarrollo histórico en la en la en la economía quienes dieron resultados en el análisis económico y en el análisis que tuvo que ver en lo que se llama economía economía política fueron aquellos que encararon desde un punto de vista no objetivo sino con una toma de posición estudiando los fenómenos económicos desde un posicionamiento que implicaba una ideología y una crítica estudiaron los fenómenos sociales para producir transformaciones acá de lo que se trata es de quitar la idea de la crítica la crítica está ausente en el en el desde que subieron porque en realidad fue reemplazar la 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 pesadencia fue llenada de una cantidad de denuncias este que dejaron para el lugar de la 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 lugares muy chicos porque como no nos fuimos con una crisis ellos enuncian una crisis sobre las cuales sobre las cuales no tienen no tienen evidencia de la existencia de 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 esa crisis la han reemplazado por todo el discurso de por toda la por toda la propaganda de denuncias entonces cuando uno discute con ellos y ahora voy a a la 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 de la necesidad de dos cosas cuando uno habla de construir un frente tiene que restable la idea de la crítica no es absolutamente sano me parece que es el camino equivocado plantearse no discutamos el pasado discutamos sobre lo que vamos a proponer sobre el futuro porque eso también es una imitación de la historia es una imitación y uno escucha en el debate sobre el frente a gente que a a a potenciales integrantes mencionados sobre el frente de decir este sometamos nos a un olvido a una especie de amnesia sobre el pasado que eso nos va a facilitar la construcción del frente en Argentina hay una fuerte confrontación entre dos proyectos y no hay posibilidad de construir un frente que realmente tenga la posibilidad de disputar de triunfar de criticar y de restablecer un espíritu crítico que permita la confrontación con los que no quieren una sociedad de iguales como lo proclamó Cristina en el discurso en obras sanitarias después de la elección del año 2011 el reclamo de la igualdad no nos va a permitir confrontar con eso además debemos interrogarnos a nosotros mismos qué significa un llamado al olvido yo creo que el frente efectivamente debe ser un frente con diversidad y que no hay que cerrar puertas del frente ahora lo que no hay que cerrar puertas tampoco no se puede abrir las puertas cuando a la apertura de las puertas significa la clausura de la posibilidad de hacer memoria y debate sobre la historia porque en la Argentina hubo una militación para la destrucción por ejemplo una militación para la destrucción fue la forma en que se le pagó y de haber el orden consoso voto de los fondos buitres y esto no puede ser omitido ni sacado de la campaña electoral ese debate no puede ser omitido ese debate en todo caso cuando se va la construcción de la unidad se van los que habilitaron esto se tienen que hacer cargo no se puede habilitar la unidad con quienes lo hicieron sin que se hagan cargo porque sin que se hagan cargo de la acción y lo que supone como error de concepción haber habilitado eso eso no puede estar ausente de la campaña como no puede estar ausente de la campaña la cuestión que fue la reforma previsional y quienes se aburrieron de votar la reforma previsional y que hoy tienen un protagonismo en términos de la construcción del frente tienen que hacer una autocrítica en relación a estas cuestiones porque ese frente tiene que ser amplio todo lo amplio que se pueda pero sobre la base que tenga un sentido y el sentido no se lo da solamente el futuro porque el futuro sin historia es lo que propone el neoliberalismo en realidad y en realidad cuando sacan los próceres de los billetes cuando te ponen los animalitos etcétera te quieren evitar la historia y lo que menos puede evitarse es una desgarradora historia reciente de destrucción de la democracia en donde aparte se invierten los papeles porque quienes quieren utilizar estos dos años para perseguir y fusilar delincuentes o presuntos delincuentes sin juicio son los que se dan el lujo de ponerle el mote de desestabilizador a un representante de lo que es de lo mejor de la justicia argentina que impuna la estrategia del establishment en términos de conservar los ámbitos judiciales solamente para aquellos que respondan a los intereses del poder concentrado y que han perseguido y destruido la posibilidad de desarrollo de lo mejor que ha salido del poder judicial durante estos últimos años que fueron los compañeros de justicia argentina bravo aplausos